Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro video. El día de hoy vamos a elaborar una rica y fresca tarta de fruta. Los ingredientes que vamos a utilizar ya los tenemos en el canal. Es un mamón de esponja, tres leches, brillo natural y crema pastelera. Adicional a eso vamos a ocupar fruta natural y durar solo almíbar. Sin más, comenzamos. Bueno, para empezar lo primero que vamos a hacer, vamos a agarrar nuestro pan y le vamos a quitar toda la parte de arriba, que no es la que no vamos a utilizar. Yo como les dije en el otro video, este pan es especialmente así, de este tamaño, para elaborar este producto. Vamos a quitar todo esto, ahí está parejito, así. Bien, lo resto lo vamos a dejar. Le damos el resto. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, ya tengo mi platito aquí donde va a ir mi producto y lo vamos a meter en las tres leches. Lo vamos a agarrar y lo vamos a aumentar de esta manera. Lo vamos a dejar caer y vamos a dejar que cubra toda la parte de abajo del pan. Y después lo vamos a sacar. Ahí vemos como ya absorbió. La apretamos bien aquí. Yo he visto que mucha gente le vacía la leche así o tiene diferentes formas de humedecer el pan. Para mí esta es la mejor forma porque así no va a quedar ninguna parte sin que esté bien humedecida. Una vez que hacemos esto, lo pasamos a nuestro platito. Vamos a hacer otro poquito más. Y listo. Lo pasamos para acá. ¿Se dan cuenta? Toda la leche ya bajó. Y ahora lo que vamos a hacer, le vamos a poner una superficie de crema pastelera. La cual yo ya tengo aquí en mi manga. Y vamos a empezar primero a marcar la parte de afuera. Dejando un pequeño encostado para que no se vaya a extender hacia los lados. Y después ya le damos toda la parte de en medio. Listo. Ahora vamos a emparejar. Vamos a emparejar con la espátula. Vamos a emparejarle así. Vamos a alisarlo. Para que tenga que de por sí. Ahí va a ir encima la fruta. Pero siempre es bueno que dejemos las cosas lo más lisitas posibles. Debe de llevar una buena capa para que cuando la apartamos se vea el pan y luego la crema. Para que también luzca y tenga buen sabor. ¿Sí? Muy bien. Ya que tenemos nuestro pan así, vamos a empezar a decorar. Vamos, yo voy a empezar esta ocasión con el durazno. A mí me gusta, hay gente que lo corta muy muy delgadito. A mí me gusta que esté un poquito grueso para que luzca en el corte. Voy a pasar esto para acá. Para que ustedes vayan viendo cómo es que voy acomodando mi rodilla. ¿Sí? Bien. Lo corto por mitad y luego acá a la mitad le saco tres regaladas. Por mitad y luego a la mitad saco tres. Para que queden más o menos de este grueso. ¿Sí? Así vamos a... Yo creo que con tres regalas no nos alcanza bien. Lo vamos a poner todo alrededor. Lo vamos a ir colocando de esta manera. La parte de afuera donde empieza la crema. Y luego vamos a montar una pieza con la otra. A por la mitad. Miren. Por la mitad. Por la mitad. Y así sucesivamente toda la primera fila. Miren. Por la mitad. Aquí. Que llegue a la mitad. Miren. Y en lugar de meterla así, la vamos a dejar hacia afuera. Que esta quede a la altura de la crema. Ese es el... El truco. Miren. A la mitad. Y así. A la mitad. A ver. Para crear ese efecto de que la fruta va una pieza ensamblada con la otra. Miren. Y aquí cerramos. Y cerramos. ¿Sí? Vamos a poner una capa más. Ahí tengo el cuchillito chiquito. Yo sufriendo y ahí tengo el cuchillito. Miren. Cada cosa tiene su cada cual. Para cortar la fruta es con este. Con el cuchillito chiquito. Por mitad. Luego el tres. Hay otro tipo de decoraciones que lo llevan más grande el trozo. O más delgado, más fileteado, más fino. Pero bueno. Eso ya es dependiendo la presentación que le queremos dar a nuestro... A nuestro postre. Nuestro pastel. Y aquí comenzamos. De nuevo. Pero ahora lo vamos a poner un poco más al centro. Ahora ya no va a ir así. Sino... Así. Encima del otro. ¿Sí? ¿Ya vieron la diferencia? Estos iban hacia afuera y estos van hacia arriba. Eso es para darle un... Un volumen a nuestro... A nuestra... A nuestra tarta. Para que se vea con... Con cuerpo. Bien. Levantando la vuelta. Pero igual se tiene que ir poniendo mitad. Y mitad. Bien. Y aquí la dejamos pasadito. Buscamos una más o menos bien. Como esta que está. Pequenita. Y la metemos. Levantamos la de aquí. Y ensamblamos. Y listo. Ahí cerramos el círculo. Se nos sobraron. Vamos a dejar aquí porque... La fruta siempre sirve para otro postre. Vamos a dejar de este lado. Y ahora... Vamos a cortar el kiwi. Igual el kiwi yo les recomiendo que siempre lo corten un poquito grueso. Porque si lo cortan muy delgado... ¿Qué es lo que pasa? No luce. Se... Lo pone uno en los postres. Y como que se... Se va... Se... Se queda muy delgado como que se... Se hace para abajo. Entonces más o menos de este grueso yo recomiendo. Uh-huh. Sí. Una rebanada de kiwi que cuando uno la... La mastique. Sepa. Ahí miren. Aquí. La vamos a poner por encima. Así. Igual. A la mitad del otro. A la mitad del otro. El otro kiwi. Uh-huh. A la mitad del otro. A la mitad del otro. Y aquí. A la mitad del otro. Y cerramos. Aquí lo que voy a hacer es... La voy a apretar un poquito hacia afuera. ¿Sí? Y ahora van nuestras fresas. Le quitamos el rabo. Estas ya también ya están previamente lavadas. Le quitamos el rabito. Y la vamos a filetear. Lo mismo que el kiwi. Debe de ser... Un corte no tan delgado. Miren. Estos son los... Estos son los cortes que hice. Y los acomodamos. Bien. Igual. Aquí. Siempre va tocando una fruta. Va tocando la otra. Para que lleve la cadena. Miren cómo se empieza a formar. ¿Sí? Y aquí cerramos. Miren. ¿Sí? Aquí cerramos. Ahora. Miren. Así. Un poquito con sus palmas. Juntan ahí. Y por último. Y como siempre. La cereza. ¿Sí? Ahí quedó. Es rápido de hacer. Y sencillo. Ahora, ¿qué nos falta? Si la dejamos así. Pues no se ve mal. Pero le falta algo. Lo que alguna vez les comenté. En mi otro video. El de. Del. Del. Del brillo. Vamos a hacer. Un cartuchito. También ya luego voy a hacer. Un tutorial. De cómo hacer un cartucho. Vamos a. A hacer el brillo. Y. Dejamos un. Vean. El filito. El garito finito. Y lo vamos a empezar. A meter. Muchas veces también se puede hacer. Que a la hora de que uno va cortando la fruta. La va metiendo y la va poniendo. Pero. Realmente ahí como que siento yo que se ensucia mucho el brillo. Y ya cuando ya toca la última fruta. Digamos en este caso. Ya cuando llega a la. A la. A la fresa. Pues ya. Ya tiene pedazos de durazno. Ya tiene. Solamente que tuviéramos un moldecito. Por. Por aparte. Para cada fruta. Pues si. Si quedaría bien. A ver. Listo. Vamos a. También se puede hacer. Con brochita. Muchos también la hacen con brochita. Así pero. Pues ahí ya. Es cada. Cada quien va agarrando su. Su propio estilo. Yo siento que. Así. Queda. Queda bonito. Ahí está miren. Y listo. Así de fácil. Y de rápido. Quedó. Nuestra rica tarta. Ya luego. La vamos a partir. Para que vean como queda. Voy a subir unas fotos en mi Instagram. Para que ustedes las puedan ver. Y. Pues vean. Como se ve cuando la cortamos. Y todo ese tipo de. De cosas. ¿No? Bueno. Bueno pues. Espero que les haya gustado. De verdad. Sí. Sí. Me gustaría que le hicieran. Que hicieran las demás recetas. Para que ustedes puedan llegar a hacer una tarta de fruta. Desde cero. Así es que. Si les gustó este video. Denle like. Suscríbanse al canal. Compártanlo. Y siganme en Instagram. Aparece como. Clam. Cakes. Sin más por el momento. Fuerte abrazo. Y buena vibra. Hasta luego. Un saludo. Un saludo.